Que de nuevo tío Buga, bienvenidos a un episodio más de Looney Tunes, un mundo de locos Antes de empezar, quiero mandar un gran saludote a algunos brodys No olviden suscribirse y darle a me gusta para no perderse las demás cosas super perronas Y pues bueno, ya empezó el evento de la Lola Tenemos actualización, tenemos un montón de cosas nuevas, no había hecho video de nada ¡Aaah! Me quiero volver chango, en serio, porque tenemos muchísimas cosas por ver, muchísimas cosas por hacer Así que vamos a empezar Lo la gimnasta es un atleta energética y ferozmente independiente que lidera el equipo Looney Tunes Con gracia, fuerza y espíritu competitivo Las campañas, el 10 perfecto con Lola Lucha por las piezas de la gimnasta Lola Y cultiva, ¿cultiva qué? ¿farmea? ¿Querían decir farmea o qué? Para conseguir guantes y medallas deportivas Ahora todos diremos, vamos a cultivar un rato ¿A quién pusieron a traducir? Contrátenme a mí, por favor Peli, aquí estoy, ya voy a mandar mi carta, es que a Peli, demonios Sigamos Para conseguir, farmea para conseguir guantes y medallas deportivas La medalla se puede utilizar para intercambios de eventos Los guantes deportivos se pueden usar para el intercambio de guantes deportivos Y tener la oportunidad de desbloquear instantáneamente a esta Lola gimnasta Misión aérea Recoge la cinta roja para hacer girar la legendaria Ah, ruletas legendarias Recordemos que es un personaje de 300 piezas Así que necesitaremos estar muy al pendiente de todas las misiones y de todas las piezas posibles Al menos los primeros cuatro días, Timmy, se los estoy diciendo desde ahora Porque si se les van estos primeros días Que a mí me ha llegado a pasar Pues sí se pone muy difícil el asunto ya para tenerla Bueno, la ruleta, rueda aquí Oh Dios, todas las traducciones horribles ahorita Pero bueno Rutina definitiva Completa esta campaña para completar misiones de eventos diarios Este, se reiniciará durante los primeros cuatro días Lo que les estoy diciendo Y el desafío cósmico de ella A partir del martes La oportunidad de poner a prueba a Lola Y abastecerte de fichas estelares Para intercambiarlas por estrellas cósmicas De los dibujos animados de la temporada Ok, 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 ok Y bueno, tenemos unas torres de deportistas Tenemos el nuevo pase de Penélope Ya son dos personajes para este equipo Ya van dos personajes Los siguientes van a ser Me parece un Pete y un Coyote Así que ya saben Uno de ellos va a ser Me parece que el Coyote Este, va a ser el que necesite 3000 piezas tristemente Entonces las misiones de evento diarias Los primeros cuatro días Súper importantes Completa día uno de rutina definitiva Y aquí está el día uno Nos van a dar 25 piezas otras Tenemos 35 hasta el momento Porque yo ya había empezado A farmear la anterior campaña Y que la vamos a seguir ahorita Así que vamos a terminar entonces esto Son combates muy sencillitos Aunque bueno Aquí tenemos a los zombies Así que chance es un poquito Más complicado ahora sí Para los que apenas vayan empezando pues Y bueno, completamos eso Y tenemos la primera misión Lista Y le pequé a otra cosa Nos van a estar dando Guantes de deporte Medallas Y hablando de los guantes de deporte Algunos van a decir ¿Qué demonios con esos guantes de deporte? ¿Qué pasa aquí? Vamos a la sección de eventos También es el cumpleaños de box Vean cuántas perras cosas Es muchísimo Intercambio de pociones heroicas Ok, bueno Miren para las torres de hecho Y bueno Acá está un intercambio del boxy Nice Podemos tener de 6 o 7 estrellas cósmicas Del box original Yo no tengo las 7 de él Sería increíble Siguiente cosa importante El intercambio de guantes Acá con estos guantes Tenemos un posible bote De 0.3 Ya le bajaron todavía más ¿Qué demonios es Copelli? ¿Por qué? O sea, ¿por qué le mueven algo Que está bien? Me quiero volver chango A veces con ellos Porque Solo dejen los 0.5 De por sí Ya era muy muy difícil Para algunos Es menos del 1% ¿Qué demonios? ¿Qué demonios con ellos? Ya hasta Ni siquiera revisé Ya las otras del coraje Pero bueno Ok Vamos a hacer los primeros Igual te puede tocar El 0.3 Que es muy 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 poquito probable Con las medallas Vamos a poder estar farmando Ya sabemos Este Tenemos al cadete espacial Alola casa estrellas Ya es un equipo nuevo Pueden farmearlo A gusto En este evento Y se los recomendaría Sería mi primera recomendación Por excelencia Estos dos Son buenísimos No he usado a los de béisbol No los he visto Pero Están agradables La verdad a la vista Pero no sé Cómo funcionan Así que no lo puedo recomendar A Bruja Lesa No la recomiendo Un personaje bastante extra Para los que vayan empezando Pues sí Porque tiene 60 piezas Van a tener a Bruja Lesa Bastante más fortachona Y les va a ayudar En al menos Unos cuantos meses Si van empezando Sí Yo creo que ese sería El que te den más piezas Si vas empezando De ahí en fuera A nadie más Lucas Pachuco Este También para los artistas Silvestre Fotógrafo Un común Genial Pepe Letiroler No lo recomiendo Tassinski Me gustan más los artistas Originales tampoco Box Buffon Claro que sí Cecilio Tortuga Tiene de nuevo Un intercambio Super genialoso Entonces es mi oportunidad Para seguir farmeando A Cecilio Tortuga Fabuloso Y también tenemos Intercambios especiales Para los Folklore Nice No están tan mal 20 y 20 Es un equipo de los recientes Todavía bueno Del año pasado Pero no está mal El Coyote Ya sabemos Por spoiler del MAU Que va a tener Este Va a tener un posible Rework con el Correcaminos Así que Es buen momento Para irlo preparando Cachutja No lo sé No Coyote Murciélago Es bueno Lola Abogada Más o menos K9 Para el equipo De genios originales Está bien Pero bueno Ya el El astro faraón Lucas Ya lo Lo pasa por muchísimo Como el apoyo estelar Para ellos Llegamos viendo las misiones Las de cumpleaños De Box Si son estas Y las misiones De guantes de deporte Lo que nos interesa Este Ya me dieron 10 Ahorita Y vamos a necesitar Llegar a las 10 veces Debemos de hacer entonces 10 intercambios Mínimo Mínimo 10 intercambios Si alguien hace 60 intercambios Va a tener este título Súper genial Estrella de la gimnasia Bellísimo Misiones de obtención de piezas De personajes Este Destacados Ahí están las recompensas Los artistas Un artista ya de las viejitas La Penélope Modelo 2500 piezas Te dan estas recompensas 8000 piezas Te dan esto Y misiones de acopio De materiales 5 materiales regionales Superiores Nos van a estar dando Átomos acá Nos van a estar dando Medallitas Y estos son Los de las misiones De este Del cumpleaños de Boxy Los birthday treats Así que Bueno Es eso Acá los conseguimos Entonces Juntando materiales Regionales superiores Bueno No está tan mal Vamos a poder estar Completando entonces Unas cuantas Pero te piden un montón Te piden mil Así que debe de haber Otras maneras De farmearlas Ahorita vemos Más a detalle Eso Completa 10 perfecto Con Lola Y veamos Nos van a estar dando Más guantes Que es super importante Completa Pirueta Triunfal Por completar Todas las campañas Pues Haz del aterrizaje Cuando completas Todito Está muy bonito Buenísimo Los colores Lola gimnasta Nos dan esto Lasitos rojos Se usa para girar La ruleta De lasitos rojos Es la ruleta especial De esta Lola Por eso les digo Que hagan Este Sus misiones diarias Porque nos van a regalar Una de estas ruletas Al final En el cuarto día Nos van a regalar una Y ya con esa La estaremos desbloqueando Pero bueno Hasta el momento Tenemos 70 Y para girar una Se necesitan 5 de estos Es difícil Es difícil Como los pueden conseguir Ahorita vemos eso Pero bueno En primer lugar Lo pay to win Este Acá está No lo recomendaría No veo nada Super genial Losos La verdad Todo está hiper carísimo Ahí hay De hecho Todo eso Pero ¿Quién demonios Gastaría 100 dólares Para 20 Lasitos rojos No tengo idea A veces Si hay Este Si hay ofertas Que valen Mucho la pena Yo lo debo aceptar Los pases de combate Siempre se los recomiendo Pero esto es una Mentadísima Sinceramente Es hasta un insulto Bueno entonces Vamos con las campañas Acá tenemos Bastantes cosas nuevas Como pueden ver Tenemos la torre De los chiflados Empiecen a farmear Yo no he empezado Maldita sea Recordemos que vamos A tener un personaje De 3000 piezas Cada que aparece En estas torres Significa peligro Mucho peligro Y que deben de farmear Y deben de Este Sinceramente Comprar el pase Si quieren tener Al personaje De 3000 piezas Yo ahorita He estado atrasado No tengo idea Si voy ya Muy muy atrasado Para eso Pero bueno Me voy a tratar De poner al día Y entonces Terminamos este Primero acto 5 Estos son los personajes Que podemos llevar De hecho Podríamos llevar A A estos Este buen equipo Fabuloso Los rebeldes Espaciales Debería de subirlos Ya Pero creo que Tengo No Los tengo muy bien A todos No se porque No los estoy subiendo Si tengo bien A esta Lola No Ya no me acuerdo Según yo tenía Las 7 Pero no recuerdo En cuantas estrellas La dejé Ah si la tengo Completita Maldita sea Necesito subirlos En serio Es un equipo Increíble Que estaba esperando Yo dije A ver cuando Dogdoyers Tiene su equipo Y no lo he subido Todo menso Debo farmear materiales Pero bueno Sigamos con esto Teemoabuge Como les está yendo Cuéntenme La arruiné acá Puros rayos Láser Puros rayos Láser Ahí está Fabuloso Y son campañas De 5 Acá Es la otra manera La manera Free to play De conseguir Las hitos rojos Vamos a tener De hecho Una ruleta Una ruleta Gratis Farmeando Todas las cositas Y otra ruleta Entonces Son dos ruletas Facilitas De conseguir Así que Vamos a darle A esto Combate 4 Y bueno Veamos Que más Tenemos por acá Adiós Cachutja Y este No hace daño Pero bueno Ah demonios Ahí está Listo 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 Ligillo Acá nos dan 5 piezas Aparte De los dos Tenemos Uno Me parece Que nos lo dieron En lo de la información Quiero pensar Y ahí tenemos Otro Entonces Fabuloso Adiós Y completamos El primer día Ah No sé Por qué Hice eso Cañón De Lola Aventurera Listo 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 Ligillo Acá vamos A estar Farmeando Estos guantes De deporte Súper Importantes Estos últimos Actos Son los que Más te van A dar Va bajando La cantidad De guantes Según Vayas Bajando El acto Pues bueno Tenemos la otra Campaña Tenemos diferentes Personajes destacados No Son los mismitos Vamos al combate 8 Y acá lo malo Es que no nos Están dando Lasitos Como en la anterior Campaña Pero nos dan 15 piezas Más Así que Súper Fabuloso Vamos a terminar Este Este acto Y volvemos A tener Este equipo Vieron Volvemos A tener Entonces A estos Asquerosos Nada más Que más Fuertes Ahora Y Va a estar Más potente El asunto Veamos Listo Yo digo Que Los rebeldes Espaciales Son Ideales Para esta ocasión Pero si Se les hiciera Fácil Si se les Estuviera Siendo Difícil Contra Los zombies No es que Solo hay Esas dos Opciones Y no tengo Tan fuertes A los otros Los del Imperio Marciano Yo digo Que el Imperio Marciano Los rebeldes Especiales Porque Los artistas Si les Va a costar Un poquito Más Esos Menos Que tengan Súper Mamadísimo Al box Porque Por ejemplo A mi No me Costaría En este Caso Nadita Porque Les va A pegar Bastante Ese Box Si No Me va A ayudar A terminar Lo Súper Rápido Bueno Ahorita No le Tocó Fueron Más Rápidos Los otros Malditas Entonces Me Cayo El hocico Y los otros Son mucho Más Rápidos No lo Puedo Creer El Se queda El Se queda el Último Pero Pega De tres Entonces Un Casi Ataque De área Está Buenísimo Para terminar Esto De manera Súper Rápida Eficaz Pero la Verdad Que me Estaba Gustando Más Llevar A mis Rebeldes Espaciales Así que Vamos a Regresar Con ellos Quiero Usarlos Más Quiero Usar Más Porque Los artistas Pues Como ya Están Bien Fuertes No Les cuesta Nadita Así que Vamos Mejor Usar A mis Queridos Rebeldes No sé Si puedo Subir A Alguien De estos Deberíamos Subir A Lola Quiero Subir A Lola Un poco Pero Tampoco Tengo Materiales ¿Verdad? Fantabuloso Y bueno Ahí está Toma La Barbón El Bebé Finster Vayas A dormir Carnal Doctor Yers Box Basebolista Y Tassinski Como recompensas Ok Ok Vamos a destruir A este Es que Ni siquiera Necesito Como ya Tiene Burla Desde el Inicio Bueno Combate 6 Y veamos A casi Nos dan Los lacitos Rojos No había visto Eso Tim Muy especial Con esos Vamos a poder Girar Una ruleta Súper Suculenta En el Siguiente Video Aunque Podremos Girarlo Igual En este Yo creo Que Estos Serían Los Compates Más Difíciles Así Que Deben Tener Cuidado Lo Malo Es que Siempre Va a Estar La Burla De Sesam 25 25 Piezas Bien Ya vamos A pasar La 100 Y vamos A atender Un giro De ruleta Súper Fabuloso Si la vamos A girar En este Video Imagínense Que nos toque Bote Sería Increíble Sería Súper Increíble Y Podoso Increíble Y Podoso Ok Ahí está Ah Va a Revivir A uno Ok Ah Fabuloso Muérete Que Ocus Pocus Ni que Nada Terminamos Esto Y Entonces Que Debemos Hacer Para Las Otras Piecesitas De Los 10 Intercambios Farmear Todito Esto No Se Les Puede Ir El Asunto Vamos A unos Cuantos Intercambios 5 De Un Jalo Nos Podrá Tocar Bote Nada Maldita Sea Pues Es Que Si Que Esperamos Con Sus 0.3% Eh Fabuloso Entonces Nos dieron Ah Nos están Dando Del Box No Vimos El Torneo Reverendo Bobo Justamente Son Recompensas De Torneo Vamos A ver Espíritu De Campeona Eh Como Conseguimos Puntos Acabando Una Misión De Evento 300 Si es Lo que Más Te Da Está Muy Difícil 150 Guantes De Deporte 150 Puntos Consume 50 Energía 50 Energía El Pieces De La Fichas De Personaje Destacado 2 Y Tenemos Estas Recompensas Al Final Ficha De Coyote Arquero De Acme Ese es El Que Les Decía El Coyote De Acme Necesitará 3000 Piezas Entonces Es Super Importante Para Su Ruleta Que Va A ver Especial De El Donde Vean De Estas Entonces A Farmearle Así Pero Bien Machin Y Bueno Entonces En Las Recompensas Por Objetivo Es Acá Lo Del Cumpleaños De Box Y Y Y Así Son Las Recompensas No Te Dan En Todas Las 35 60 100 100 Y Acá Ya No Te dan Nada De Las Maldita Sea Está Horrible Este Asunto Ayuda Según Yo Ya Conseguí La De Los Intercambios Ya Me Deberían De Me Falto Uno Y Creo Que Ya Con Esas Recompensas Si Ya Súper Importante Completamos Eso Ya Llegamos Al menos A Lo Que Necesitábamos Esas 25 Piezas De Lola Que Nos Van A Ayudar Bastantito Para Desbloquearla Y Ahora Vamos A La Ruleta La Cito Rojo Tenemos Recompensas Posibles De 22 A 40 Piezas Con 98% Y El Premio Del Bote No Está Tan Mal Tiene 2% De 500 A 1200 Piezas Están Nos Toca Bote Pero Nos Tocan El Mínimo Me Quiero Volver Chango Nos Fue Muy Mal Muy 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 Mal Nipex Tenemos Ahí Otras Ruletas Verdad No La Vi Vamos A ver Nos Conviene Girarla En El Siguiente Video El Premio Del Bote Es El Ciervo Marciano Instantáneo Está Chido Y No Tengo Atasinski Fuerte No Tengo Si No Tengo Atasinski No Tengo A Bavit Lanzador Y Aquí Otro Solo Tres Chance No Me Conviene Gastar Intercambios Le voy A ir A full A este Si 1371 Piezas De Andale Bueno Entonces Como Vamos Con Esta Lola 162 Piezas Fabuloso Pues Cierto No Se Si Mencioné Pero Bueno Ya Tenemos La Actualización Con Pantalla De Carga Nueva Y También Estamos Ahora En Un Estadio Juegos Olímpicos Empiezan En El Mundo De Locos Está Bastante Genial Solo Que No Cambiaron La Música No Se Si El Mío Está Bugueado Pero Bueno Hubiera Estado Increíble Que hicieran Una Música Especial Para Las Olimpiadas De Los Looney Aún Así Está Genial Tenemos El Muchísima Suerte Y Gracias Por El Apoyo Con Sus Likes Comentarios Y Con Suscribirse Cuídense Nos Vemos En El Siguiente Vale Eso Es Todo Amigos Bip Bip Música